Año 2154 La tierra está sobrepoblada Los ricos tienen el control Y bajo el dominio del devastador Se encargan de regular la población Envían a pobres al pasado Y allí Otros pobres a cambio de comida Y todo tipo de lujos Los matan De esta forma No nacen en el futuro Hasta el momento En el que la compasión Y el sacrificio Lo cambiaron todo La tierra está sobrepoblada La tierra está sobrepoblada La tierra está sobrepoblada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que tú eres el devastador Increíble, no puede ser ¿Qué? No me reconoce Yo soy tú en el futuro Mentira, yo no soy ningún asesino como tú En el futuro, tú te convertirás en lo que yo soy ahora El devastador Y no podrás evitarlo puesto que es tu destino Matarás a pobres, asesinarás de forma masiva Pero todo por el bien de la población y la supervivencia de la tierra No tienes elección Siempre hay elección Y el hijo No llegarás a ser tú No 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 No, no, no 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 Gracias.